¿Cuál fue el clásico que disfrutaste más en tu vida? No tiene que ser un hombre. El reciente, lo tengo muy reciente y que fue justo en mayo del año pasado, no hace medio paralelismo. Ese clásico realmente lo disfruté mucho. Es el de mayo del año pasado cuando ganamos 5 a 0. Si me preguntás ahora, yo te voy a adelantar, seguro la pregunta que vas a hacer es cómo sale el próximo domingo. Y me tengo mucha fe en los clásicos del otoño, de mayo. ¿Has estudiado estadísticamente? Sí, porque el año pasado 5 a 0, hace 2 años también ganamos el de mayo. Estaba justo naciendo un nieto mío hace 2 años, en el momento del clásico, que se yo, llamando a mi hija. ¿Querés que vaya al sanatorio? Me quedo acá y vamos ganando. Bueno, me quedé en el estadio y llegué a recibir a mi nieto con el triunfo de Piñarol, me hizo el triunfo de Piñarol, que fue en mayo también. Bueno, así que ¿cómo sale? El desafío. Ganamos, ganamos, el próximo domingo ganamos, gana Piñarol. No ganamos el corno. No, el corno no, digo ganamos. A mí, ganar el estadio, a mí me acuerdo, no sé qué, algo así como 5 a 0, pero ganamos.